Un muerto y decenas de heridos en el Cairo. Nuevos enfrentamientos entre cristianos coptos y musulmanes tuvieron lugar el domingo en las inmediaciones de la Catedral de San Marcos, en el barrio de Abasía. Las dos comunidades terminaron enfrentándose a tiros. El origen de la disputa parece ser que los coptos, que celebraban el funeral de cuatro fieles fallecidos el sábado en otros enfrentamientos, al terminar la misa salieron gritando consignas contra los hermanos musulmanes y el presidente Mursi. Fueron entonces blanco de las pedradas y los cócteles molotov y siguieron los disparos desde las azoteas. Más tarde, según testimonios de periodistas en el Cairo, también se pudo ver a coptos armados dentro de la catedral. El presidente Mursi ha condenado estos incidentes y ha dicho que atacar una catedral es como atacarle a él. Los cristianos coptos celebraban en el Cairo el funeral de cuatro fieles que murieron el sábado en Alhusus, en otra riña con musulmanes. La autopsia muestra que las víctimas recibieron impactos de armas automáticas.